Que Dios les bendiga, preciosas hermanas, Patricia, Silvana y Yamila. Soy la hermana Gloria de Valencia, en España, y me habían pedido que le cantara esta alabanza. Así que, para la gloria y honra del Señor la voy a cantar y les mando muchos saludos. Y que Dios les bendiga y voy a orar por ustedes, hermanas, para que Dios les guarde y les ayude. Un gran salón desde aquí, desde España, y que Dios les bendiga, mis hermanas. Con estas palabras quiero alentarte, oh iglesia del Señor, para que no vuelvas atrás. Piensa que en medio de los problemas, el Señor planta bandera, y en su nombre vencerás. Te amo, te amo, te amo, te amo, y te amo. Pues tú eres la perla preciosa, tesoro escondido en la tierra. Lido entre los espinos, aroma perfecta. Tu eres la libertad. Tu eres la señora elegida, pequeña azulámica de Dios. Te unirás en las bodas del Cordero, recuérdalo. Estabas consumida en el pecado, el Señor te rescató, y te dio la libertad. Te ha hecho su iglesia amada, el centro de su espíritu, y tú te ha llenado de paz. Te amo, te amo, te amo, te amo, Él te ama. �as Pues tú eres la perla preciosa, tesoro escondido en la tierra. Viro entre los espiros, paloma perfecta Tú eres la señora alejera Pequeña es su la mitad de Dios Su hija es en las bodas del Cordero Recuérdalo Recuérdalo